¿Qué es el Chief Executive de Hong Kong? A fines del año pasado, el Chief Executive de Hong Kong, es decir, el principal dirigente político y administrativo de la región administrativa especial de China, delineó un plan de acción para ese territorio con países del mundo emergente, entre ellos los países BRICS, pero también en su delinear de nuevo rumbo para Hong Kong, identificó a Chile como el principal interlocutor de su interacción con América Latina. En tal sentido, en los últimos días hemos tenido aquí en Chile dos eventos muy importantes. El primero, la segunda ronda del proceso de negociación del tratado de comercio, el primer tratado de comercio entre Hong Kong con un país de las Américas, y en segundo lugar, la visita de Chief Executive, que viene a reafirmar la voluntad política y administrativa de ese territorio, de esa economía socia de Chile en APEC y en la OMC, con nuestro país. Cuando uno piensa cuáles son las ventajas que nos va a traer este acuerdo, debemos tener presente lo siguiente. Aparte del hecho de que Hong Kong es una plataforma para bienes, para el flujo de servicios, la provisión de servicios profesionales de distinta índole, es también una fuente muy atractiva de divisas y de inversiones. En tal sentido, en los últimos años, anualmente, fluyen desde Hong Kong aproximadamente unos 40, 45 mil millones de dólares en inversiones de las cuales la mitad provienen de China y la mitad desde Hong Kong hacia el resto del mundo. ¿Y Chile? ¿Dónde está en esa ocasión? Es eso lo que queremos afinar. Queremos que parte de esa multimillonaria cifra venga a Chile y cómo a través de un documento que de alguna manera se constituye en un marco jurídico, en un principio de imagen también constante para una interacción inteligente entre dos economías del Pacífico. Yo vislumbro que a través de la Cura de Comercio, que seguramente se va a ser suscrito en septiembre durante la Cura de Información de Líderes que se va a desarrollar en Vladivostok en el marco del año APEC de la Federación Rusa, ese acuerdo va a permitir que el empresario hongkones, aquel que interactúa y trabaja en una economía compuesta por 7 millones de habitantes en un territorio de 1.000 kilómetros cuadrados con un per cápita de 35.000 dólares, apunte su inversión hacia América Latina, pero desde Chile, en distintas áreas, pero ocupando a Chile como parte de su ecuación de éxito. Eso es lo que nosotros queremos tratar de incorporar a través de este acuerdo. Otro tema importante del TLC es que va, de alguna forma, gatillar, dinamizar otras áreas de interacción. Educación. Al menos tres universidades de Hong Kong son top 100 del planeta. Cuando hay 10.000 estudiantes extranjeros estudiando en Hong Kong y solamente siete chilenos, algo está mal. Se habla inglés en Hong Kong. Chilenos no necesitan visa para estar en Hong Kong por un periodo menor a 90 días. Resulta vital, natural, inteligente. Si acaso queremos interactuar con Asia, incorporar a Hong Kong en esa ecuación. Yo creo que la celebración de un tratado de libre comercio con Hong Kong es una estupenda iniciativa. Mucha gente preguntará qué sentido puede tener cuando Hong Kong tiene arancel cero y los aranceles nuestros son muy bajos y Hong Kong exporta muy pocas mercaderías. Pero la verdad es que la importancia de un TLC con Hong Kong está en una alianza estratégica para fomentar los negocios entre esta ciudad que es el centro logístico, financiero, educacional y de telecomunicaciones del sur de China. Yo creo que es la principal ventaja que trae este tratado de libre comercio es estrechar la relación entre Hong Kong y Chile. Hong Kong y Chile tienen muchas similitudes en su economía y yo creo que es beneficioso que a pesar de que ambas son economías muy abiertas pero se puede institucionar la relación a través de este tratado de libre comercio. Este TLC significa en el fondo que Hong Kong confía en Chile y que tenemos una inmensa posibilidad sobre todo en el área de las inversiones y en el área financiera en traer dinero hacia Chile en que haya más operaciones bursátiles y que entre dinero a nuestro país y eso contribuya a nuestro desarrollo. Bueno, básicamente el rol que juega Hong Kong como ya hemos dicho varias veces que es una plataforma de mucha buena conectividad con los mercados asiáticos particularmente China está en el meollo donde está el centro de la economía mundial por lo menos en lo que se deslumbra en los próximos años y necesita un socio confiable en América Latina. América Latina está en situación bastante positiva, diría yo en términos macroeconómicos y en términos de estabilidad política que hace que hoy día América Latina esté en el radar de los países asiáticos. Por lo tanto se necesita un socio confiable también en América Latina como en el caso de que eventualmente podría ser Chile y a través de Chile utilizarlo como hub lo mismo rol que juega Hong Kong en China y en el resto de Asia con el resto de la conectividad a los mercados. Si eso se lograra, obviamente a través de un TLC va a ser tremendamente positivo y poderoso para la conectividad de compañías tanto hongkonesas como chilenas que puedan acceder junto a estos dos mercados. Esa yo diría que es la ventaja más importante ojalá se establezca a través de lazos de confianza de cooperación y de alianzas estratégicas.